Música Esperá que no veo bien, la mirilla de la puerta es chica Dale, que me voy a quedar sin uñas, ¿qué está pasando? Mirá que sos ansioso, Tincho, están en clase de música ¿Y qué hacen? Están con sus seis balitas, esa como la que tengo yo Están haciendo música con las seis balitas Ah, esos sonidos tan lindos, ¿y qué podremos hacer nosotros? Podríamos conseguir instrumentos musicales, capaz que entonces nos dejan entrar y participamos de su clase Tenemos que conseguir instrumentos musicales Yo no tengo ninguno, ni sé tocar ninguno tampoco ¿Qué pasa chicos? Los noto preocupados Queremos conseguir instrumentos para tocar música ¿Para qué? Los niños están en clase de música Queremos que tengan más instrumentos que acompañen las seis balitas Pero no tenemos nada Creo que los puedo ayudar ¿Cómo? Hay un grupo de amigos en Montevideo que hacen música usando objetos que podemos encontrar en nuestras propias casas ¿Cómo es eso? Objetos de uso cotidiano Baldes, botellas, ollas, calderas ¿En serio? Se los voy a presentar Calificamos como siempre decimos Latasónica, grupo de percusión alternativa Grupo porque somos más de una persona, más de dos personas, somos siete Llegamos a ser once y no sé si en algún momento tal vez más incluso De percusión porque percutimos tachos, percutir es golpear y lo que hacemos es sacar ruido golpeando los tachos O lo que venga, el cuerpo, otras cosas Y alternativo porque no es un tambor como los cotidianos que vemos que se fabrican y se compran en una tienda de música No es un instrumento que ya existe, voy y lo compro, sino que yo lo hago o lo descubro Y mi primer instrumento fue un balde, el balde que ahora toco por lo general lo más seguido Empezamos con un balde de los más comunes de 20 litros, de los blancos Después cambié para dar una tarrina más de las altas que toco ahora, por lo general Ese fue el primero y después seguimos con un montón Tenemos muchos instrumentos No te sabría contarlos, pero son, no sé Más de 7 son, uno por persona por lo menos Tocamos todo, casi todo Algunos tocamos más algunos Por lo general tratamos de turnarnos, de tocar todos todo Y de que sea como equitativo eso Hay muchos lugares donde se pueden conseguir baldes, baldes de pintura Cosas sencillas, latas Hay latas más grandecitas que suenan más, otras que suenan menos, más chiquitas Pero sin ir a buscar muy lejos se pueden conseguir cosas Si revolvemos en nuestra casa seguramente hay cosas que no nos imaginamos que pueden sonar Pero que si le ponemos un poquito de imaginación Una caldera, una olla, un cuaderno, nada Dos lápices, todo se puede usar ¿Qué pasa chicos? Nosotros nunca vamos a poder, ellos saben mucho Los niños se van a reír de nosotros No, los niños no se van a reír de ustedes Además, todo el mundo tiene derecho a equivocarse Justamente esa es una de las mejores maneras de aprender Vos decís Que se los digan ellos Yo estaba haciendo educación física Y el primer año de educación física tiene una materia que se llama ritmo Que la daba esta profe, la chacha, que fue la que me vinculó con la tasónica Y ahí veíamos ritmos con el cuerpo, bailábamos, hacíamos variado un montón de cosas Y yo me colgué con ella a después tomar clases particulares Y ahí es como que entra a tomar más prioridad la música en mi vida Porque llegué al ámbito que pude decir Yo puedo tocar, yo puedo aprender y puedo tocar si quiero Yo creo que todo es práctica, ¿no? Todo es práctica Quizás no necesariamente tenés que saber muchísimo de música No tenés por qué saber notas también Es investigar, investigar con lo que tengan a mano Con lo que se les pueda ocurrir, con lo que le puedan sacar una nota Y con la tasónica se me abrió una puerta de aprender un montón de cosas De ritmos y de ensamble y de trabajo en grupo con la música A mí ahí se me abrió la puerta Antes la música en mi vida sí era algo importante pero no tanto También es probando, es probando Sabíamos que, por ejemplo, al borde del caño Tenés que pegarle con una goma porque si no no suena Entonces, ¿qué es lo más práctico que vos tenés de goma? Una chancleta Y que lo que la gente puede llegar a agarrar en ese momento Porque esto lo podés hacer vos en tu casa Son caños que están en el baño En el piso del baño de tu casa Ese fácil acceso Y más fácil acceso a una chancleta con un caño Ya estás haciendo música ¿En serio hacen música con esos objetos? Sí, claro Ojito También se necesita un poco de preparación Pero como ellos mismos dicen Cualquiera puede hacer música con un poquito de imaginación ¿Y ellos cómo empezaron? Empezaron hace 10 años Pero nunca es tarde para empezar ¿Y cómo aprendieron? Ellos se los pueden explicar Si vos te ponés a pensar La percusión es lo más básico No precisás de nada En realidad Es lo más básico Tenés el cuerpo Tenés las palmas Y entonces a partir de eso Investigás Que estás de repente tomando un mate en una mesa Y tenés un tono en la mesa Y empezás a investigar Que con la cucharita le pegás a la taza Entonces te das cuenta que no termina nunca En realidad La percusión es lo más básico Y está en todo Podés generar de algo que se te ocurra Tener en la cabeza una frase y buscar el instrumento para desarrollarla O podés ser al revés Encontrás algo que te da un timbre Y a partir de eso creás algo rítmicamente De repente en la cartuchera que van al colegio o a la escuela Tienen dos lápices como decía Andrea Eso es lo más básico Ahí ya tenés un tono Y el compañero con el cierre de la cartuchera hace otro ruido diferente Y mezclando esos ruidos que van surgiendo Y algo sale siempre Pasa por el disfrute personal de cada uno Creo que ya llevamos 10 años Estamos súper contentos por lo que hemos logrado Porque realmente digo La gente más bien nos conoce Tocamos en miles de lugares No sé si hay una expectativa concreta De decir queremos lograr tal cosa Pero sí poder seguir mostrando lo que hacemos Que nos encanta Creo que yo personalmente es lo que amo Hacer música Investigando, inventando Y parece que a la gente le gusta bastante ¡Uh! ¡Qué lindo! Sí, está buenísimo Pero tengo una duda ¿Cuál? Después que conseguimos los elementos ¿Cómo hacemos? Tincho haciendo una pregunta inteligente Tiene razón, ¿cómo hacemos? Tranquilos, no peleen Fernanda, otra amiga de Latasónica Les va a explicar cómo usar Algunos de sus instrumentos preferidos Voy a mostrar un poco los instrumentos Cómo los armamos Empiezo por este que es un balde Que lo sacamos de un depósito Donde venden este tipo de tachos Por lo general los tachos Estos traen productos químicos Bien lavados Entonces le hicimos dos perforaciones Para poder poner por acá Pasar un alambre Y con ese alambre Hacer un nudo adentro Y que quede una argolla Como para después poder colgarlo Y tocarlo con las dos manos Agarrado por un cinto Que puede ser un cinto O una correa En este caso En este caso Es un plástico Que cada tacho Por lo general suena distinto Más allá de que sean Del mismo tamaño Siempre tienen Tienen un tono Un sonido distinto Acá está más grave Acá está más agudo Por ejemplo Bueno ahora voy a mostrar Un servilletero Y moviendo esta tapita Que es la que tiene el resorte Ahí Kolo le descubrió este sonido Que lo utiliza para armar un ritmo Que en este caso es ambita Que hacemos nosotros En la atasónica Algo así Después tenemos Botellitas de agua En este caso Que le colocamos arroz Con tapa la cerramos Y con un poquito de arroz Sin llenarlas mucho También suena distinto Dependiendo de la cantidad De arroz que tenga Se puede por ejemplo Tocar así En un hospital Por lo general Encontramos esta jarra Cada jarra Tiene un tono distinto Nosotros por ejemplo Tenemos como ocho Y cada una suena distinto Esto es una escobilla Es de este mismo nylon Que les mostraba Son palos de estos Pero mucho más finitos De un grosor mucho más chico Y estas pegadas Tres juntas Las armamos como escobilla Se le llama escobilla Que se usa normalmente Para tocar batería Por ejemplo O cajón Se usan las escobillas En este caso En la atasónica Las usamos así Las armamos así Con tres palitos De ese grosor Y usamos Este plato Lo usamos también Para armar este ritmo En Zambita Ahora con todo esto Vamos a armar En Zambita ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicitaciones chicos ¿Vieron que podían? Sí Y es muy divertido Ya podemos entrar al aula Y acompañar a los niños A tocar música Yo les traía otra invitación ¿Cuál? Porque no escuchamos Un poco más a la atasónica Y después conversamos Sobre eso de entrar al aula ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!